¿Cuántas aulas como esta están creadas a nivel nacional en estos momentos? Mire, realmente el proyecto de Colegios Digitales no tiene como objetivo equipar aulas. Nosotros nos hemos concentrado en la formación de los docentes, en la utilización de todas las herramientas que haya en el ciberespacio en forma libre. Y en eso estamos trabajando. Sin embargo, la escuela normal es el icono del proyecto Colegios Digitales por ser el centro de formación de los maestros a nivel nacional. Aquí sí se hizo un esfuerzo especial, de manera que la escuela pudiera contar con mobiliario, con equipo y además herramientas que pudieran funcionar permanentemente. La escuela normal es especial dentro del proyecto Colegios Digitales porque es aquí donde se hace la formación de maestros. Aulas como esta en todo el país son estas dos. Sin embargo, tenemos otras escuelas en el proyecto Colegios Digitales que han ido incorporando las herramientas dentro de sus escuelas y a través de procesos que tienen en el Ministerio de Educación, ellos también están incorporando estas herramientas. Nosotros trabajamos mucho con software libre porque allí se encuentran plataformas educativas que nos permiten utilizar herramientas sin costos adicionales y eso abarata muchísimo la utilización de TIC, de tecnología de la información y la comunicación, en el plano educativo y por eso estamos trabajando. Tenemos 2.054 docentes en el proyecto Colegios Digitales y a la fecha el 68% de estos profesores ya están utilizando herramientas digitales en sus aulas y eso es bien importante, profesores de soldadura, profesores de banistería, que antes usted no hubiera pensado que iban a utilizar tecnología, profesores de química, física, biología, matemática, que por ser de ciencia y tecnología, pues han sido, digamos, en los que hemos hecho mayor énfasis, pero estamos cubriendo también profesores de español con cursos de escritura para que ellos a su vez lleven ese tipo de herramientas a sus estudiantes y poco a poco está funcionando. Así que tenemos mucha fe en el proyecto y en los resultados que va a tener. Gracias.